...hay sitios en las grandes ciudades como por ejemplo Madrid o Barcelona... ...en los que hay lugares que son auténticamente terroríficos... ...y este es el caso del metro de Barcelona... ...en la película de la que os abro esta semana, estación Rocafort... ...una estación que parece que está maldita... ...que está desde su misma construcción... ...en ella murieron 11 operarios al producirse un derrumbe... ...luego en la guerra civil muchísimas personas también murieron... ...deberca debido a las bombas porque era una estación que se usaba como refugio antiaéreo... ...y en la década de los 60 se puso de moda entre comillas y de la forma más macabra... ...el suicidarse en dicha estación, siempre había circulado historias sobre leyendas, mitos... ...de que había fantasmas en los pasillos y en los túneles de la estación Rocafort de Barcelona... ...pues bien, Luis Prieto un director español que está afincado en Los Ángeles... ...donde ha desarrollado sobre todo en Estados Unidos y también en cierto sentido en Italia... ...su trayectoria y su carrera, nos trae esta historia que empieza siendo una historia terrorífica... ...nos va a situar en la Barcelona de 1999... ...dos policías están buscando en los túneles de la estación Rocafort a un asesino en serie... ...que ha secuestrado a una familia, el asesino va a arrodillar a la familia... ...va a matar a los padres y luego a los hijos... ...en ese momento va a llegar un policía, un policía que no va a poder evitar esta tragedia... ...y que va a quedar totalmente traumatizado y enganchado a esta historia el resto de su vida... ...vamos a dar un salto a la actualidad a 2024... ...ese policía es el personaje de Javier Gutiérrez y en la actualidad está totalmente alcoholizado... ...por otro lado una chica joven que la interpreta y es una grata sorpresa... ...y creo que la vamos a ver mucho y bastante en el cine y en las series en los próximos meses... ...que lleva por nombre Natalia Azahara... ...pues bien esta chica va a entrar a trabajar en el metro... ...y evidentemente le va a tocar como la última que ha llegado... ...esta estación en la que nadie quiere trabajar... ...los compañeros le van a contar algunas de esas historias de para no dormir... ...y ella va a sugestionarse... ...pero hasta qué punto se está sugestionando y hasta qué punto sí están pasando cosas... ...paranormales en esta estación... ...esto lo tenéis que descubrir en Estación Rocafort... ...una película que empieza siendo de género... ...una película de terror pura y dura... ...que va a ir evolucionando casi al thriller... ...donde el espectador tendrá junto con la protagonista que unir las piezas... ...para poder hacer el puzzle y saber qué esconde todo lo que hay detrás... ...de los misterios de esta estación película... ...bastante entretenida, película que causa miedo... ...que es el objetivo de este tipo de cine... ...que por tanto tengo que recomendar... ...la tenéis en cines esta semana Estación Rocafort...